Erección total realmente funciona y cumple lo que promete. Desde que encontramos erección total, nuestro matrimonio volvió a la normalidad. Mi urólogo me acaba de enviar un email que dice, después de un análisis cuidadoso y detallado, ya no detectan usted síntomas de disfunción eréctil. Mi opinión médica es que usted está completamente curado. No es necesario ningún tratamiento adicional. Si sufres de cualquier forma de disfunción eréctil, esta será la presentación más importante que verás en tu vida. Porque estás a punto de descubrir un antiguo secreto chino totalmente natural que no solo te dará al instante erecciones durísimas y duraderas sin importar tu edad o condición física, sino que también te dará potencia como para un maratón y aumentará tu volumen de eyaculación hasta en un 700%. Jaime B., de 47 años, se quejaba de ponerse blando y acabar demasiado rápido, pero al aprender este secreto instantáneo de erección total, pudo lanzarse a un maratón sexual con tres mujeres diferentes en un periodo de 24 horas. Guillermo S., de 78 años, dijo, y cito textualmente, Mi esposa no lo podía creer cuando logré mi primera erección desde 1989. Me siento otra vez como un adolescente lujurioso. En tan solo un momento verás pruebas irrefutables y aprenderás cómo este antiguo secreto fue utilizado por los conquistadores y emperadores más exitosos a lo largo de la historia para engendrar miles de niños con sus arenes y cambiar los linajes de países enteros. También descubrirás por qué es el arma secreta de los principales actores de la industria de películas para adultos, esos que no hacen trampa usando pastillas, bombas o inyecciones. De hecho, en apenas un momento vas a conocer a una estrella del Salón de la Fama del Porno. Él usó este secreto y se convirtió en una leyenda por su capacidad para que se le pusiera durísima y mantenerse así por horas, mientras tenía sexo con literalmente miles de hermosas mujeres. Vas a escuchar sus palabras en breve, junto con las de otros hombres comunes que han usado este antiguo secreto para revertir y curar permanentemente su disfunción sexual, rápida, cómoda y fácilmente. Lo mejor de todo es que descubrirás este secreto sin que te cueste nada. Pero tengo que advertirte que debes ver esto ahora, porque en este mismo momento la multimillonaria industria farmacéutica está haciendo esfuerzos enormes para cerrar esta página por razones que entenderás pronto. Así que cierra la puerta, pon tu teléfono en silencio, bloquea todas las distracciones y presta mucha atención hasta el final. Me llamo Manuel y la disfunción sexual casi destruyó mi vida. Sí, por raro que suene, la disfunción eréctil casi me costó mis 20 años de matrimonio, mi familia, mis hijos, mi salud y más. Y te contaré más sobre mi historia en un minuto. Pero antes, si tú padeces disfunción eréctil, créeme que no estás solo y yo entiendo totalmente lo que sientes. La buena noticia es que en los próximos minutos voy a compartir contigo un inusual y antiguo método secreto que no solo curó mi disfunción eréctil, pero que ahora me da enormes y palpitantes erecciones de Superman que hacen que mi esposa sea la mujer más satisfecha del planeta. No importa lo viejo o joven que seas, como verás en un momento, hombres entre 21 y 88 años hablan maravillas de la efectividad de este método. También sabemos que, de hecho, estos secretos funcionan especialmente con hombres de 30, 40, 50 o hasta 60, de acuerdo a miles de testimonios. No importa si has padecido disfunción eréctil por muchos años o si hace poco que se te ha puesto blanda o no se te levanta nada. Y no importa si has probado pastillas, bombas y otros tratamientos similares, porque esto no va por ahí, porque lo que estoy a punto de darte no es un tratamiento, no es una solución temporal que alivia los síntomas. Estoy hablando de una solución única que ataca la disfunción eréctil desde su base. Ahora, finalmente, este método secreto está disponible para tipos normales, como tú y como yo, pero no para cualquier hombre, solo para los que de verdad quieren revertir la disfunción eréctil de forma permanente. Así que, para poder seguir, debes aceptar tres reglas para poder unirte a nuestro grupo privado de prueba online. Te diré las reglas en un momento y, siempre que califiques y lo apliques, puedes revertir tu disfunción eréctil y ponerte más duro que el acero en las próximas 24 horas. Imagina la libertad sexual que tendrás cuando puedas tener una erección durísima y palpitante siempre que quieras. Y no cualquier erección, una que será más potente que esas que tenías de adolescente. Pero, a diferencia de tus erecciones adolescentes, ahora tendrás control total de tu virilidad. No se te levantará la tienda en mal momento, sino cuando tú quieras tenerla. Estarás listo para hacer que tu esposa explote de placer y grite tu nombre al cielo, porque tú y solo tú las satisfaces como ningún otro podría. Y lo harás sin pastillas, sin bombitas y sin dolor a inyecciones ni operaciones arriesgadas. Solo te pido que aceptes tres reglas básicas antes de revelarte este revolucionario secreto y que una de las industrias más poderosas del mundo no quiere que sepas. Regla número uno, tienes que prestarme atención total, apagar tu teléfono, cerrar la puerta y concentrarte en esta presentación hasta el final. Esta es la única forma como revertirás tu disfunción eréctil rápida y permanentemente. Regla número dos, debes aceptar usar esta información con responsabilidad. Mi misión en la vida es salvar los matrimonios de hombres como yo que sufrí disfunción eréctil. No romper matrimonios. Cuando tu virilidad esté funcionando al máximo, por favor no abuses de su poder. Y regla número tres, no compartas este secreto con tus amigos ni en internet. Como dije, esta información es solo para hombres que yo sepa que la usarán con responsabilidad. Siempre que aceptes seguir estas tres reglas, podemos continuar. Bien, lo primero que debes saber es que esta presentación está haciendo temblar a la industria farmacéutica. La razón es simple. Esta industria genera miles de millones de dólares al año con medicamentos para la disfunción eréctil como Viagra y Cialis. Obviamente, estas empresas multimillonarias no se iban a alegrar al enterarse de que yo estaba compartiendo una simple cura para la disfunción eréctil que acabaría con sus productos. Así de importante es esto, porque sé por mi experiencia personal lo devastadora que puede ser la disfunción eréctil. Y no solo para ti, sino para tu esposa y para tu matrimonio. De hecho, fue mi propia dolorosa y humillante historia con la disfunción eréctil lo que me impulsó a buscar una cura y recuperar mi virilidad, costara lo que costara. Lo gracioso es que cuando era más joven, tener demasiadas erecciones era un problema. Seguro te identificas. Después, despertarte en la mañana antes de ir a clase y tener una erección que podría romper rocas. Tenía que resolverlo en la ducha antes de vestirme y esperar el autobús escolar. Y luego, durante el día, mi pene parecía tener vida propia y se me levantaba en el momento menos apropiado. En aquel tiempo era lo más vergonzoso del mundo y yo no quería que pasara, pero unos años después, con poco más de 40 años, estaba desesperado por tener otra vez una erección así. Estaba casado con el amor de mi vida, Carolina. Siempre tuvimos el tipo de vida sexual que ponía celosas a otras parejas, pero con el tiempo empezó a hacerse más difícil tener una erección. Y cuando lo lograba, ya no era tan firme como antes. Pensé que era por estrés del trabajo o quizá una dieta poco saludable, pero una noche, en mi cumpleaños 45, me convencí de que mi disfunción eréctil se estaba volviendo un problema serio. Tratar de tener relaciones en ese triste estado sería como querer martillar con una cuerda. Lo probamos todo para que mi soldadito se pusiera firme, pero por alguna razón, mientras ella más se esforzaba, peor se ponía. Y al final, después de casi una hora, ella suspiró y decidió vestirse. Y cuando mi esposa se iba hacia el baño, me lanzó una mirada que nunca voy a olvidar, una mirada de lástima y repulsión. Pero aunque yo le causaba repulsión, su esposo por 20 años que ya no podía tener una erección para ella, yo estaba mil veces más avergonzado de mí mismo. No pasaba siempre que queríamos tener intimidad, pero sí con suficiente frecuencia como para hacerme empezar a evitar el sexo. Carolina y yo podíamos estar ahí en la cama y yo me daba cuenta de que ella como que tenía ganas, así que yo fingía bostezar y decía que estaba muy cansado por el trabajo. Cualquier excusa para evitar pasar otra vergüenza patética. Una vez hasta le dije a mi esposa que no podía porque tenía dolor de cabeza. Se supone que esa es la excusa clásica de las mujeres, ¿no? Y yo se la estaba diciendo a mi esposa. ¿Acaso se puede caer más bajo? Cuando ella dormía, yo iba a Google a investigar mi problema. No conocía el término disfunción eréctil hasta que empecé a aprender sobre el tema. ¿Sabías que 89% de los hombres mayores de 40 padecen al menos una forma de disfunción eréctil? Si no puedes lograr o mantener una erección firme, tú tienes disfunción eréctil. Si alguna vez eyaculas antes de tiempo, esa es otra forma de disfunción eréctil. Si tienes que mirar pornografía para poder excitarte. Y contrario a la creencia popular, la disfunción eréctil afecta a los hombres de todas las edades. Podrías tener problemas de eyaculación precoz siendo joven y ahora tus erecciones están perdiendo fuerza. Ambos problemas representan disfunción eréctil. En forma simple, sin términos médicos complicados. Una erección normal ocurre cuando los vasos sanguíneos de tu pene se llenan de sangre que viene de otras partes de tu cuerpo. Cuando tienes disfunción eréctil, básicamente no logras llevar suficiente sangre a tu pene para que se expanda y tengas una erección. Ahora, pareciera que eso no debería ser difícil de arreglar, pero los gigantes farmacéuticos ganan tanto dinero con sus pastillas y bombas y otros supuestos tratamientos que no quieren que haya una cura permanente. ¿Por qué iban a querer matar a la gallina de los huevos de oro? Así que tenía que resolver esto por mi cuenta. Cambié la dieta, eliminé todos los alimentos nocivos y comí canela, jengibre, ajo, ginseng y otras raíces, frutas y hierbas raras que se suponía que eran buenas para la disfunción eréctil. Y como decían que el alcohol y fumar son grandes causas del problema, dejé de beber, nunca fui fumador. Cuando nada de eso sirvió, hice una cita con un urólogo. El médico bajó la mirada, me escuchó por apenas 15 segundos y me mandó a casa con una prescripción de Viagra. Odiaba la idea de tener que tomar un medicamento para cumplir mi deber como esposo. También me desanimaba a tener que meterme al baño en secreto y tomar una pastilla media hora antes. Pero igual lo intenté sin decirle a Carolina, porque estaba desesperado por salvar mi matrimonio. Y aunque medio funcionó el sexo, algo no se sentía bien. Tras unos minutos, podía sentir mi presión sanguínea disparándose y como latidos en las orejas. Estaba duro como una tabla, pero no podía eyacular sin importar cuánto tiempo pasara y después estaba despierto toda la noche con dolor de cabeza. Luego de unos encuentros incómodos tomando Viagra, mi esposa me preguntó qué estaba pasando. Así que abrí la mesita de noche, con la cara roja como un tomate por el Viagra y la culpabilidad que sentía, y le mostré las pastillas. Porque básicamente lo que yo estaba haciendo con mi esposa era engañarla. Tomaba pastillas a sus espaldas, dependiendo de una medicina para falsear el sexo con ella. Fui directo al baño, prometí que no volvería a tomar ninguna pastilla y las que me quedaban las tiré al inodoro. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Tenía que tomar medicinas para hacerle el amor a mi esposa? Era humillante para mí y un claro insulto para ella. Pero esa no era la peor parte. No, no, mi pesadilla con la disfunción eréctil se iba a poner mil veces peor. Carolina y yo no habíamos tratado de hacer el amor desde el desastre del Viagra. Por suerte, yo tenía un viaje de trabajo poco después y por diez días no tendría que preocuparme por funcionar en la cama. Cuando hablé por teléfono con Carolina desde el hotel, ella me recordó que pronto sería nuestro aniversario y le prometí que la iba a compensar por todo. Le dije que nuestros problemas de cama solo se debían a estrés por el trabajo, nada más. Que cuando terminara el viaje de negocios yo estaría más relajado y tendríamos una gran noche romántica. Eso fue lo que le dije. Pero no me creí ni una palabra. Tenía miedo de que nunca podría volver a satisfacer a mi esposa. Sabía que no tenía otra opción. Tendría que recurrir a mi último recurso. La última opción. La bomba atómica. En la noche de nuestro aniversario, llevé a Carolina a una velada romántica en nuestro restaurancito italiano favorito. Yo estaba súper ansioso. Sudaba a mares porque sabía que ella esperaba mucho de mí más adelante y me prometí a mí mismo y a ella que no tomaría pastillas. Hice lo impensable. Fui un momento al baño del restaurante y me inyecté un estimulante eréctil directamente en el pene. Unos minutos después, cuando pedimos el postre, sentí un calambre entre las piernas, un dolor que me bajaba hasta los pies. Mi pene se estaba hinchando como un globo y no se detenía. Empezó a doler y palpitar como si fuera a explotar. Corrí de vuelta al baño, me abrí el pantalón, saqué aquello y vi una inflamación grotesca. Y se estaba poniendo morado y negro. Tenía que ir a un hospital. Me escapé por la puerta de atrás y le mandé un mensaje a Carolina. Lo siento, llamó mi jefe. Una emergencia. Nos vemos en la casa. Carolina respondió furiosa. Deja de mentirme. ¿Quién es la tipa? Por supuesto que no había ninguna otra mujer. Yo adoraba a mi esposa y siempre le fui 100% fiel. Pero ahora ella estaba convencida de que yo tenía una aventura. ¿Qué otra explicación podía tener que yo evitar el sexo? Y que cuando lo intentábamos yo ni siquiera me ponía duro. Cuando los médicos lograron estabilizarme, la llamé desde el hospital y le dije toda la verdad de lo que me estaba pasando. Carolina vino a la sala de emergencias. Yo imaginé que estaría furiosa, pero en cambio ella me agarró la mano y me dijo Sé que nunca me traicionarías. Y yo tampoco lo haría. Encontraremos una forma de resolver esto. Yo estaba demasiado avergonzado para dormir esa noche al lado de mi esposa. Yo no merecía que me llamara su esposo. Así que agarré una almohada y dormí en el sofá de la sala. La verdad, no dormí nada. Di vueltas, vi televisión y pensé Debería hacer las maletas, irme a un hotel y decirle al amor de mi vida que se buscara otro hombre. Uno de verdad que pudiera cumplirle como esposo. Después de todo, las mujeres tienen necesidades biológicas. Y como hombres tenemos el deber de cubrir esas necesidades. Tu disfunción eréctil las dejaría sin opciones. Eventualmente tendrían que buscar en otra parte lo que necesitan. Cuando finalmente me estaba quedando dormido, vi algo en la televisión. Algo sobre civilizaciones antiguas. Y la cara del mayor y más temido conquistador de la historia apareció en la pantalla. Gengis Khan. Eso me despertó. Siempre me interesó la historia y lo que estaba viendo en la pantalla era totalmente fascinante. Porque Gengis Khan no es legendario solo por crear el mayor imperio de la historia. También es el hombre más viril que haya existido. Tuvo seis esposas mongoles oficiales. Y se casó con cientos de mujeres más que eran hijas de líderes extranjeros que se sometieron a su poder. Y eso, sin contar sus enormes arenes de mujeres que seguían creciendo cuando sus ejércitos avanzaban por Asia y conquistaban nuevas tierras. Pero aquí viene la parte que me paró la respiración. Gengis Khan engendró tantos hijos, se estima que fueron miles, que en la actualidad una de cada 200 personas en el mundo puede conectar su linaje con Gengis y sus hijos. Y él, lo hizo cuando el Viagra, las bombas y las inyecciones ni siquiera existían. Imagina cuánto sexo tenía este tipo a diario para marcar ese tipo de récord. Hay 365 días en un año y la mayor parte del tiempo Gengis se la pasaba en batallas y asaltando pueblos. Digamos que pasó la mayor parte de su tiempo libre teniendo sexo. Debe haber eyaculado más de 20 veces al día para poder embarazar a tantas mujeres. ¿Cómo es posible que a un tipo se le pueda levantar con tanta frecuencia y consistencia? Evidencia de ADN descubierta por médicos muestra que más de 800 millones de personas que viven hoy en nuestro planeta descienden de solo 11 hombres. Gengis es uno de ellos. Otro fue Yokanga, un líder chino que murió en 1583 y es ancestro directo de más de 150 millones de personas vivas hoy. Al seguir investigando me fui dando cuenta de que no solo antiguos líderes de Asia tuvieron estos poderes sexuales sobre humanos. Piensa en China. Desde hace milenios tiene la población más grande del mundo y es como si esa gente hubiera descubierto el secreto de la virilidad masculina. Se le llamaba TIEMA, que significa caballo de hierro. Gengis Khan y los otros conquistadores y emperadores que engendraron ejércitos de niños, todos usaron este secreto. Y no era un ejercicio, no era ninguna rutina rara, no era comer hierbas raras ni nada que se parezca. Era una especie de superviagra, excepto que era totalmente natural y los resultados son prácticamente instantáneos y automáticos. Y lo mejor de todo, es permanente. Hombres totalmente impotentes revierten su situación de forma total y permanente en apenas días. Claro, funcionó como magia para algunos líderes y habitantes de China, pero ellos vivían en un ambiente virtualmente libre de toxinas. Los hombres como nosotros, en cambio, estamos expuestos a contaminación, comida procesada, químicos tóxicos en el agua, pesticidas, incluso químicos en botellas de plástico, que ha quedado demostrado que reducen la testosterona. En otras palabras, nosotros podríamos necesitar una forma más potente de esta cura para la disfusión eréctil. Tenía que probarlo por mí mismo, y así fue apenas llegué a mi casa. Aún no quería contarle nada de esto a mi esposa, porque tampoco quería ilusionarla sin razón. Pero pocos minutos después de probarlo, comencé a sentir una agradable sensación de calor y hormigueo allí abajo. Podía sentir como la sangre se movía desde otras partes de mi cuerpo, directamente hacia mi pene que se endurecía rápido. La sensación fue increíble. Pero luego, de repente, se detuvo. Tenía como 75% de erección cuando el hormigueo se fue y la erección dejó de crecer. Así que pasé los meses siguientes investigando más, más experimentos y más pruebas. Yo tenía que probar los resultados con alguien, ¿no? Pronto empezamos a hacer el amor de nuevo. Mi erección aún no llegaba al 100%, pero estaba cerca. También hubo otras señales positivas. Las descargas que lograba eran mayores y más densas que antes. Y con más pruebas, logré ir reduciendo el tiempo de mi periodo de refracción. Ese es el nombre científico para el periodo de tiempo que necesitas para recargarte entre eyaculaciones. Al principio tardaba al menos 4 o 5 horas para recargarme, pero luego, después de una eyaculación enorme, se me levantaba de nuevo en 30 minutos. Sin embargo, aún no lograba esa firmeza de roca que recordaba de cuando era adolescente. Así que seguí modificando mi método. Y Carolina estaba más que feliz de dejarme probar mis nuevas ideas. Hasta que un día, finalmente, descifré el secreto. Encontré la pieza final del rompecabezas, un simple ajuste del método que creó el efecto de una superdosis triple de Viagra. Excepto que la superenorme y palpitante erección que logré era 100% natural. Llamé a Carolina y le dije que nos viéramos en la casa. ¡Ahora! Por las próximas 24 horas, nuestra cama fue la sede de una olimpiada sexual. Una y otra vez, en todas las posiciones imaginables, incluso posiciones que creo que ni siquiera se habían inventado, demostrando a mí y a mi esposa, una y otra vez, que mi virilidad no solo había regresado, sino que yo era un hombre mejor, más fuerte, más potente y un amante más poderoso que nunca antes. Eso fue hace más de un año. Desde entonces, no he visto regresar ningún síntoma de disfunción eréctil. De hecho, mis erecciones y energía parecen seguir mejorando cada vez. Tengo erecciones gruesas, durísimas, que no había visto desde que era adolescente. Y cada vez que quiero desatar a la bestia y poner a mi esposa en órbita, es tan fácil como apretar un botón. Carolina y yo estamos más enamorados que nunca. Nuestra familia es más feliz que nunca. Porque yo no solo traté mis síntomas de disfunción eréctil, sino que curé el problema de forma permanente y reactivé mi potencia sexual. Ahora estoy listo para compartir este secreto contigo. Lo llamo Erección Total. Todo lo que necesitas saber para curar tu disfunción eréctil hoy está en este curso digital, que puedes ver de inmediato en tu computadora, smartphone o tableta. Hasta ahora, Erección Total ha ayudado a más de 16,300 hombres, y sus esposas están tan agradecidas como ellos. Todos los días recibo montones de historias de éxito de hombres de todas las edades y estilos de vida, y de todo el mundo, quienes han tenido resultados increíbles gracias a este súper fácil secreto. Hace unos días me llegó una opinión fantástica de Michael Stefano, una de las mayores estrellas porno de la historia y miembro del salón de la fama de esa industria. A lo largo de su carrera ha tenido sexo con miles de las mujeres más sexys, pero incluso él estaba buscando algún truco que hiciera sus erecciones más duras, fuertes y más instantáneas y automáticas, sin tener que recurrir a pastillas, bombas ni inyecciones. Esto es lo que él dijo después de probar Erección Total. Hola, ¿qué tal? Soy Michael Stefano. Soy miembro del salón de la fama de la industria de películas para adultos. Hace un tiempo también gané como actor con mejor desempeño. He grabado más de 300 escenas con muchas de las mujeres más buenas y sexys de la industria de películas para adultos. A veces me tocaba darle a dos o tres a la vez, grabando cuatro o cinco escenas al día. Hablo de mujeres como Aislinn Gere, Jasmine St. Clair, Jada Fire, Rachel Starr, Alexis Texas, Lisa Ann, Christina Rose, Lucy Tai, Amber Lynn, Sandra Romain. Déjame contarte otras cosas sobre mí. Soy un tipo normal. No voy al gimnasio y no tengo un pene enorme. Nunca usé Viagra ni ninguna otra sustancia para que se me levantaran y para durar. Era todo natural. Pero, ¿por qué era yo una de las estrellas porno más buscadas del mundo? ¿Por qué los directores me llamaban a mí todos los días para acoger a estas mujeres buenísimas? Porque sabían que yo siempre lograba hacer el trabajo. Siempre se me levantaba. La mantenía dura y cogía a estas mujeres por horas y hacía falta. Y hacía que tuvieran súper orgasmos una y otra vez. Tú puedes hacer eso por tu mujer o cualquier otra mujer con la que te acuestes. Y cuando tú hagas esto, harás que las mujeres se vuelvan adictas a ti. Por eso, necesito que tú le prestes mucha atención a esta presentación privada. Incluye todos los tips, técnicas y secretos que tú necesitas saber para impresionar a una mujer en la cama y hacer que te ruegue para que le des más, sin pastillas, sin bombitas para el pene, sin tonterías. Simplemente un programa fácil que tú puedes aprender hoy para que la próxima vez que estés con una chica la puedas coger como nunca antes la han cogido. Así que presta mucha atención a esta presentación privada. Es un buen amigo, un tipo normal que descubrió cómo descifrar el secreto y enseñarle a cualquier hombre a ser un dios en la cama. Siempre. También voy a compartir en esta presentación algunos de mis propios tips personales. Y no va a estar online por mucho tiempo. Así que dale un vistazo y disfruta. Si Erección Total está siendo usado por grandes estrellas del cine adulto para cumplir con su trabajo, imagina lo que está logrando con hombres comunes y sus muy satisfechas esposas. Mi urólogo me acaba de enviar un email que dice Después de un análisis cuidadoso y detallado, ya no detectan usted síntomas de disfunción eréctil. Mi opinión médica es que usted está completamente curado. No es necesario ningún tratamiento adicional. No había sido tan feliz desde el día de mi boda. Yo estoy muy feliz de haber probado Erección Total. Nuestro matrimonio está pasando por momentos muy difíciles. Y no ayudaba para nada el no poder satisfacer a mi esposa en la cama. Sí, tenemos muchas peleas. Y el no poder tener relaciones íntimas hacía la situación aún peor. Yo visité un urólogo. Pero él planteaba tratamientos muy complicados, caros y que tardaban mucho tiempo. Yo necesitaba una solución inmediata, rápida. Así es que me metí en internet y encontré Erección Total. A los pocos días, vimos los resultados. Honestamente, Erección Total salvó nuestro matrimonio. Erección Total cambió mi vida sexual. De inmediato me volví a sentir como un adolescente en celo y es absolutamente maravilloso. Mis problemas de disfunción eréctil desaparecieron de inmediato y ahora mi esposa no deja de buscarme. En solo tres meses nuestro matrimonio está mejor que nunca. Así que, gracias Erección Total, básicamente salvaste mi matrimonio. Por cierto, esta gente probó la versión beta de Erección Total. Desde entonces, este sencillo curso digital ha sido mejorado y ampliado con más tips y trucos para ponerte duro. Y mantenerte más duro que un bate de béisbol. Incluyendo secretos de estrellas porno como el propio Michael Stefano. No solo aprenderás el antiguo y automático método de habilidad que ha endurecido a hombres por años, sino también otros métodos probados médicamente para curar la causa real de tu disfunción eréctil. Este curso te llevará de la mano paso a paso para que momentos después de que lo tengas, puedas revertir tu disfunción eréctil para siempre y convertirte en un durísimo semental en la cama. Todas las veces. Es súper simple de usar. Y para asegurar que tu éxito esté garantizado, hasta puedes contactarnos cada vez que quieras hacer una pregunta sobre el curso o sobre tu propia situación. Esto es apenas la punta del iceberg. Por limitaciones de tiempo, apenas puedo contarte 10% de lo que descubrirás dentro del curso, que fue editado personalmente por el Dr. Chan y también incluye información de varios expertos en disfunción eréctil y desempeño sexual. También es bueno que sepas que aunque este es un producto nuevo, tú no serás un conejillo de indias. Antes de grabar esta presentación, ya hemos tratado a más de 16,300 hombres del mundo entero. Recuerda, este es el único curso en el mercado que te enseña los poderes sexuales de grandes conquistadores del pasado como Genghis Khan. Es también el arma secreta de al menos una de las mayores estrellas porno, cuyo trabajo depende de que pueda ponerse duro al instante. Y se ha demostrado que funciona con miles de hombres comunes en todo el mundo, entre 22 y 88 años de edad. La razón para esto es simple. Erección total resuelve el problema de raíz. No es un remedio temporal ni una bendita. Sin peros, sin tal vez. Pronto, finalmente estarás libre de la vergüenza, la frustración, esa horrible sensación de que no eres suficiente hombre. Pronto podrás sentirte orgulloso, confiado, sabiendo que nada puede impedir tu erección. Pronto podrás demostrar quién manda y darle a tu chica el sexo intenso y explosivo que ha estado deseando por tanto tiempo. Podrás olvidarte de las excusas, de que hoy no tengo muchas ganas. Dejarás atrás los días de duda preguntándote si tu esposa de verdad es feliz contigo y solo contigo. Tendrás paz mental, sabiendo que eres el único hombre en el planeta que puede hacerla temblar y satisfacer todos sus deseos carnales. ¿No sería una sensación increíble? En lugar de la vergüenza y frustración que estás sufriendo ahora. Porque sabes que te mereces algo mejor que esto. Y ella también. Ahora, déjame preguntarte. ¿Qué ocurrirá con tu relación si no das el paso para revertir tu disfunción eréctil? ¿Cuántas excusas más puedes inventar para tratar de encubrir el problema? ¿Cuántas decepciones más quieres que tenga tu esposa por culpa de tu incapacidad para cumplirle? ¿Cuánto más tiempo y dinero quieres perder tratando síntomas de disfunción eréctil cuando podrías curar el problema de raíz y revertir tu disfunción eréctil de una vez por todas? Muy adentro, quieras reconocerlo o no, te preocupa que la mujer que amas pueda tener que buscar satisfacción en otra parte, con otra persona. Y si lo hiciera, ¿podrías culparla? Sabiendo que tú no puedes cumplir tu deber básico como su esposo. Seamos claros, la disfunción eréctil no es un problemita que puedas ignorar y esperar que desaparezca. Destruye poco a poco la intimidad que una vez tuviste con tu esposa. Corroe tu confianza, tu hombría. Y si no lo resuelves, podría incluso costarte tu matrimonio, tu familia y todo lo que realmente aprecias. Es por eso que cuando consideras el costo de dejar sin tratar tu disfunción eréctil, puede ser totalmente devastador. Física, emocional y financieramente. Créeme, lo aprendí de la peor manera y casi pagué el máximo precio. Ya conoces mi propia experiencia luchando contra el demonio de la disfunción y por lo que tuve que pasar para que tú no tengas que vivirlo. Y sé de primera mano cómo apenas tratar los síntomas solo prolonga el dolor. Así que te haré una pregunta seria. ¿Qué valor le pondrías tú? A un curso que eliminará tu disfunción eréctil permanentemente, recuperará tu virilidad y hará que tu esposa te adore como su propio dios del sexo. Algunos hombres pagarían con gusto una fortuna por ese honor. Y piensa en el tiempo y dinero que quizá ya hayas desperdiciado en pastillas, bombas y otras tonterías. Algunos de nuestros estudiantes dijeron que pagarían más de $1,997 dólares para acceder a estos secretos. Pero la buena noticia es que yo no soy un codicioso ejecutivo de una farmacéutica que solo quiere llenarse los bolsillos. Soy un tipo común, igual que tú. Sé por lo que estás pasando. La única diferencia es que tuve la suerte de encontrar este antiguo secreto que estaba oculto y me permitió desarrollar esta cura para la disfunción eréctil. Mira debajo de este video y verás el increíble descuento que preparamos hoy para ti. Y este es un depósito totalmente reembolsable. Es lo mínimo necesario para cubrir el costo de mantener esta página web activa. Por favor, entiende que tengo que pagar el servidor mensualmente y al equipo de atención al cliente que estará a tu disposición 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero en caso de que no quedes súper satisfecho con los resultados que tendrás con Erección Total, tu depósito es 100% reembolsable. Puedes mandarnos un email y recibirás de vuelta hasta el último centavo en cualquier momento durante los próximos 60 días. Te recomiendo que accedas al curso Róbate los Secretos. Pruébalos por ti mismo y luego decide si quieres tu depósito de vuelta. ¿Tienes 60 días para hacerlo? Como puedes ver, eliminé todo el riesgo para ti y lo puse sobre mis hombros. Si quieres que te devolvamos el depósito, solo tienes que enviarnos un email. Una vez que entres a nuestra área de miembros y tengas acceso al curso, verás cómo contactar a nuestro amable equipo de atención al cliente. Pero te diré que hasta ahora no hemos recibido muchas de esas solicitudes. En cambio, recibimos mensajes todos los días de hombres de todas las edades que quieren agradecernos. Actualmente estamos revirtiendo 183 casos de disfunción eréctil por día en todo el mundo. Así que para que tengas tranquilidad total y no tengas ni que pensarlo, aquí tienes nuestra sólida garantía de 100% de devolución de dinero. Si erección total no te da una erección total y duradera en pocos días, y no hablo de una erección cualquiera, hablo de un pene de hierro, grueso, duro, como no lo has sentido en años. Entonces, insisto en que contactes a mi equipo de atención al cliente 24 horas durante los próximos 60 días y pidas que te devuelvan todo el depósito. Lo recibirás de vuelta cada centavo, sin preguntas. No son solo hombres los que me escriben todos los días para contarme su historia. También recibo mensajes de agradecimiento de mujeres cuyas relaciones y vidas sexuales se resolvieron gracias a erección total. Todas estas mujeres son testigos de que sus hombres ahora tienen erecciones más potentes, poderosas y duraderas que nunca antes. Y estos resultados se lograron casi de inmediato. Solo recuerda, tienes dos meses completos o 60 días para pedir la devolución de tu depósito reembolsable. Ahora bien, como has visto hasta aquí, eso me dice que estás muy interesado. Estás a punto de dar el paso. Te lo haré aún más fácil dándote los siguientes bonos de acción rápida cuando pruebes erección total hoy mismo. Bonus de acción rápida número 1. Su mejor amante. Valor de 47 dólares. Este informe repleto de valor y sin tonterías, te muestra exactamente qué hacer para ser el amante más increíble que tu mujer haya tenido. Punto. Pero una advertencia. Hay estudiantes que nos han confirmado que apenas con uno de todos estos secretos en la guía bonus es suficiente para que las mujeres se vuelvan sexualmente adictas a ti. Para que cada vez que te vea, ella literalmente fantasee que tiene tu durísima virilidad entrando y saliendo de ella, dándole placer como ningún otro hombre ha podido, ni podrá. Te deseará y necesitará mañana, tarde y noche. Y gracias a erección total, tu soldado estará listo para la batalla cuando y donde sea. Siguiente. Te voy a dar bonus de acción rápida número 2. Domina la eyaculación precoz y formas reales de arreglarla. Valor de 97 dólares. Ponerte duro cuando quieras es lo que te hace hombre, pero mantenerte duro suficiente tiempo para hacerla temblar es lo que te hace un semental. En este informe exclusivo vas a aprender tips y trucos nunca revelados para dominar tus eyaculaciones, para que nunca dispares demasiado pronto y siempre la dejes súper satisfecha y maravillada con tu poder sexual. Y eso no es todo, también recibirás bonus de acción rápida número 3. Secretos sexuales de las estrellas porno. Cómo lo hacen los profesionales. Valor de 177 dólares. En este informe, que es solo para los que prueben erección total, nos sentamos con Michael Stefano, la superestrella del cine de adultos, para conocer sus secretos personales para levantarla y mantenerla así con las actrices porno más buenas y sexys del mundo. Durante décadas, Mike era el tipo que buscaban los principales directores del cine adulto gracias a su capacidad sobrehumana de ponerse duro al instante y durar horas si era necesario, a veces con dos o tres chicas a la vez. Ahora y por primera vez, el trabajador más duro de la industria del cine porno decide revelar las técnicas exactas que él usa para tener un desempeño impactante siempre. Entonces, déjame recordarte los bonus gratis que tendrás al instante cuando pruebes erección total hoy mismo. Su mejor amante. Valor de 47 dólares. Domina la eyaculación precoz y formas reales de arreglarla. Valor de 97 dólares. Y secretos sexuales de las estrellas porno. Cómo lo hacen los profesionales. Valor de 177 dólares. Es un valor extra de 321 dólares el que vas a recibir cuando pruebes erección total hoy mismo con cero riesgo. Recuerda, este es el único curso que existe que revierte la disfunción eréctil de forma permanente al atacar la raíz del problema. Y en caso de que decidieras pedir la devolución de tu dinero, aún así puedes quedarte con erección total y con todos los bonus. Es lo menos que puedo hacer para agradecerte por ver esta presentación y decidirte aprobar este curso. En la siguiente página, vas a enviar tu depósito totalmente reembolsable a través de nuestra página de compra segura. Pero tienes que hacerlo ahora. Por razones que ahora entiendes, honestamente, no sé cuánto tiempo más estará activo este sitio web. Esto quiere decir que si te vas de esta página, puede que te estés despidiendo para siempre de la única cura real y permanente para revertir definitivamente tu disfunción eréctil. Dime, ¿puedes decir honestamente que has probado todo lo que está a tu alcance para resolver tu disfunción eréctil para que tu esposa esté 100% satisfecha y segura contigo? Puedes decir honestamente que tu esposa nunca se sentirá tentada a dejarte por otro hombre cuando sabes que sus necesidades y deseos sexuales no están cubiertos. ¿De verdad estás satisfecho yendo por la vida sintiéndote menos hombre? Sin sentirte seguro y confiado en tu virilidad, todo porque sufres un problema común y curable que podrías resolver ahora mismo. Los dos sabemos cuál es la respuesta. Así que es el momento de que hagas clic en el botón de abajo, completes la compra en la siguiente página y obtengas acceso inmediato al curso Erección Total más todos los bonos de acción rápida. Tengo ganas de que tú seas nuestra próxima historia de éxito. Dentro de unos pocos días, tienes total libertad para enviarme un email y contármelo todo. Esta misma mañana recibí noticias de un hombre que pudo salvar su matrimonio después de haber recibido la demanda de divorcio. Ese es el poder de Erección Total. Literalmente, salva matrimonios y cambia vidas. Y si tan solo decides probarlo, estoy seguro de que también tu vida cambiará y mejorará en apenas unos momentos. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de abajo y completa el proceso de compra. Solo tarda 30 segundos rellenar el formulario de la página siguiente y en menos de 60 segundos tendrás frente a tus ojos la cura Erección Total. En este momento, básicamente tienes tres opciones. Opción 1. Puedes cerrar esta página y seguir tu vida como antes y tener los mismos resultados de antes en tu vida sexual. Más decepción, vergüenza y frustración y tu problema solo empeorará porque cuando se trata de la salud de tu pene es úsalo o despídete de él. Si tienes disfunción eréctil, tú ya te estás despidiendo de él. Las fibras musculares y los capilares de tu pene se están deteriorando por falta de actividad. ¿De verdad quieres esperar hasta que tu pene no tenga esperanza alguna de volver a funcionar como antes? Luego tienes la opción 2. Puedes usar el conocimiento de esta presentación para improvisar y tratar de descubrir la solución por tu cuenta. Pero seamos francos, a menos que sepas los secretos exactos que te voy a enseñar en Erección Total, ningún experimento de ensayo y error va a resolver de forma permanente la causa real detrás de tu disfunción eréctil. ¿Y por qué ibas a querer experimentar y quizá empeorar tu problema aún más? Cuando Erección Total te ahorra tener que adivinar y literalmente te pone la solución en la mano. Y luego queda la opción 3. Puedes probar Erección Total ahora y arreglar el problema de una vez por todas aprovechando esta súper generosa oferta que es por tiempo limitado. Tendrás el curso Erección Total completo, además del paquete de bonos, todo por un pequeño depósito reembolsable. Los bonos por sí mismos están valorados en 321 dólares y valen bastante más que el precio del depósito. Simplemente haz clic en el botón de orden de abajo y completa el proceso de compra. Si has visto hasta aquí, debes estar convencido de dos cosas. Uno, no puedes darte el lujo de esperar ni un día más para resolver tu disfunción eréctil y hacerlo de una vez por todas. ¿Y por qué ibas a querer esperar cuando la cura te está esperando en la siguiente página y es simple, segura y totalmente natural? Dos, como esta oferta tiene riesgo cero, simplemente no tendría sentido dejar pasar esta oportunidad o que pienses, quizá más tarde. La próxima vez que quieras visitar este sitio web, podría haber desaparecido. El momento de recuperar tu virilidad es ahora. Haz clic en el botón de abajo y luego simplemente rellena el corto formulario de la página siguiente. Tardarás 30 segundos máximo. Una vez que completes la compra, tendrás todo el curso de elección total más todos los bonos disponibles en menos de 60 segundos. Haz clic en el botón de abajo y da el paso ahora mismo. No esperes más. Has estado engañado por demasiado tiempo con las mentiras y engaños que cuenta la industria farmacéutica. Es hora de pasar a la acción y recuperar tu felicidad y tu masculinidad. Es hora de curar y revertir permanentemente tu disfunción eréctil para que los únicos perjudicados sean los peces gordos corporativos que tendrán una víctima menos. Porque tú te unirás a las filas de miles de estudiantes agradecidos que finalmente son libres. Es hora de demostrarle a tu esposa y mujer que tú eres el único hombre sobre la tierra que puede satisfacerla profunda y totalmente. Así que no lo retrases más. Haz clic en el botón de abajo y empecemos de una vez.